Las actas presentadas ante la Organización de Estados Americanos por el Centro Carter reflejan lo que hemos señalado. Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Fueron las palabras de Josep Borrer, el representante para los asuntos exteriores de la Unión Europea. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas noches. Son exactamente las 7 y 13 minutos de hoy, jueves 3 de octubre del año 2024. Josep Borrer, alto representante para la política exterior de la Unión Europea, aseguró este jueves que las actas electorales de Venezuela presentadas por el Centro Carter respaldan la decisión de la Unión Europea de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. En una reciente presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter mostró las actas originales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, las cuales, según la organización, corrobora la victoria del opositor Edmundo González Urrutia, actualmente en España, en busca de asilo político. Durante una rueda de prensa, Josep Borrer explicó que se enteró de la presentación de las actas a través de los medios de comunicación, pero destacó la credibilidad del Centro Carter. Afirmó que si la organización exhibe documentos que afirman ser actas electorales, se puede confiar en su autenticidad, ya que no tiene motivos para dudar de tal veracidad. Hasta el momento, las actas proporcionadas por la oposición indican resultados similares a los presentados por el Centro Carter, sugiriendo que Nicolás Maduro no ganó las elecciones, sino el líder opositor Edmundo González Urrutia. Borrer también subrayó su gratitud hacia el gobierno español por facilitar la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela, quien llegó a España el pasado 8 de septiembre para solicitar asilo político. González participará en el Foro de la Toja, vínculo atlántico donde Borrer será reconocido por su trayecto en la política. Hasta ahora teníamos las actas presentadas por la oposición, que habían recopilado una a una allí donde les fue posible hasta casi el 80% del censo, y que reflejaba un resultado parecido al que reflejan las actas presentadas por la Fundación Carter. Insisto, no sé desde cuándo las tienen, pero bueno es que las tengamos ahora y que sean de público conocimiento. Esas actas junto con las que presentó la oposición reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que es que Maduro no ganó esas elecciones, que el que las ganó fue el líder opositor, hoy refugiado en España y quiero agradecer al gobierno español toda su contribución para que pudiera salir de Venezuela y acogirse en España. No hacen sino reafirmar nuestra posición, no consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido. Y esas actas, que insisto, no conozco, pero la Fundación Carter tiene un prestigio que las avala, no hacen sino reforzar esta posición. Señoras y señores, a Maduro se la metieron bien doblada. Y, pues, con más razón para detestar a María Corina Machado, por parte de los chavistas, come gojoco, los claperos y los arrastrados que no quieren entender que ellos perdieron. ¿Cómo usted, chavista, me justifica la persecución? ¿Cómo usted justifica el que hayan metido preso a muchos testigos de mesa? ¿Cómo usted justifica esto? ¿Qué ha pasado después de la elección? Bueno, lo último que pasó fue que me dijeron que estaban buscando a la familia y me avisó una vecina que están buscando a mi familia. Hemos visto maldad pura, maldad pura de los entes del gobierno. Es normal que la gente sienta miedo. Que te toquen la puerta y te digan que te van a llevar, o sea, porque a ellos les da la gana, porque tú fuiste testigo de una mesa, porque tú trabajaste por tu país. Eso me da miedo, que me lleven. Nada más porque trabajé por mi país. Originales, originales y originales. Más miedo por hacer lo que hice, no. Porque amo a mi país. Quiero a Venezuela y quiero que Venezuela salga de todo esto que está pasando. En la red de testigos que conseguimos aquí en la parroquia, pasaron y pasan muchas situaciones. Hay unos que están de frente, o sea, no tienen miedo, dicen que defienden la verdad porque la tienen en sus manos, saben lo que pasó ese día. Y hay otros que tienen que estar sumidos en el miedo, en que se encerraron, se ensimismaron. Yo creo que la gente, como despertó tanta gente, cuando vinieron buscando a la familia, dijeron el apellido, todo el mundo dijo, no sé. Y gracias a Dios que fue así. Nadie me vendió. Hay gente que hasta se movió de su casa. Y tú sabes lo que genera tu moverte de tu casa. Se movieron porque en las redes, los días posteriores a la elección, dijeron que venían por los testigos y los que trabajaron en el proceso. Tú como testigo, tú no estás modificando la voluntad del electorado. Tú como testigo, lo que estás es observando el acto que se dio ese día, que es la mayor expresión de soberanía de un ciudadano en su país. Yo diría que no trabajaría en otras elecciones. Como estas, no. Porque fíjese usted que se trabajó sin, sin, con todas las reglas del juego de ellos. Y ganamos, imagínense. Ganamos y nos dicen que perdimos. Y aquí tengo mi constancia de que en todas las mesas ganó el mundo. Todos, todos, todas las mesas ganó el mundo burrutia. Yo diría que somos unos héroes. De verdad, porque lo hicimos con todo el amor del mundo. Que fue así, pues. No fue un testigo por mesas. Fueron tres testigos que ayudamos. Y con todas esas condiciones, el bravo pueblo venezolano salió, votó, ganó. Y tú me vas a decir con qué cara que eso te tiene que repetir. Yo sigo aquí, en mi país. Y cuidando a los hijos, cuidando a la familia, cuidando todo. Y seguir trabajando y haciendo tortas. Porque no me da donde trabajó un ente público. Y obviamente lo que me pagan son 130 bolívares quincenales. Y yo con eso no vivo. Yo tengo que traerse torta, yo tengo que vender helado, yo tengo que hacer cualquier cosa. Pero también quisiera que usted me dijera cómo usted justifica esto. Maduro 34, por PSUV, por MSV-1, por ORA-1, por P-1 y por P-B-1, P-B-F-3. El Mundo González, un nuevo tiempo, 7. MTB-14 y la MUD-217. Mesa número 1, el Mundo González, 411. El señor Maduro, 42. Mesa número 2, el Mundo González, 385. El señor Maduro, 38. Mesa número 3, el Mundo González, 398. Y el señor Maduro, 58. Votación, Unidad Educativa Santa María de Calatrava. Nicolás Maduro, 303 votos. El Mundo González, 2.098. Maduro, 33. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Báltalo, báltalo! El Mundo, 411. ¿El Mundo o el colegio? Sí, Maduro, 237. El Mundo, 1.900. ¡Báltalo! Nicolás Maduro Moros, 663 votos. El Mundo, 2.100 para... ¡Báltalo! Maduro Moros, 229 votos. El Mundo González, 1.000 para... ¡Báltalo! ¡Báltalo, escuchen! ¡Báltalo, báltalo, báltalo! Sacó 960. ¡Báltalo! ¡Báltalo, Maduro! Mesa 3, 120 votos. Mesa 1, 145 votos. Mesa 2, 145 votos. Para un total de 375 votos. El Mundo González, mesa 3, 404. Mesa 1, 395. Mesa 2, 426. Para un total de 1.226. ¡Ey lo llevó! Ahora sí van a escuchar los resultados también. Nicolás Maduro, total de 2 votos, 406. El Mundo González, 1.400. El Mundo González, 1.400. El Mundo González, 42 votos. El Mundo González, 340. ¡Y para Nicolás! ¡El total, el total! Para El Mundo, 1.453 votos. ¡Victoria, victoria! ¡Y para Maduro, 1.721! ¡158! El Mundo, 966. El Centro de Votación de la Escuela Bárbara, Andrés Lecho, es Maduro, 438 votos. El Centro de Votación de la Escuela Bárbara, 2.000... El Centro de Votación de la Escuela Bárbara, 2.000... Ellos estuvieron presentes. Se registró todo el procedimiento de Ч closure. El Centro de Votación de la Escuela Bárbara. Ellos están convociendo todo el Cristo. Seguro no tuve nada más. Seguro a Corte de la Escuela Bárbara. ... ¡P kg újulmente Corte de la Escuela Bárbara, 2.000... Eso qué es lo que yo debía dar. Y ya desde ganas ellos le van a dar su resultado. Yo sé que bueno. ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, primeramente le damos gracias a Dios porque le damos un proceso tranquilo y en paz. A pesar de las cosas que se presentaron al principio, bueno, yo le doy gracias a Dios por el equipo que hicimos ahí. Todo fue en paz. Ya con la participación ciudadana, ya contando los votos, los resultados son los siguientes. Bertucci, uno. Márquez, uno. Escarri, uno. Martínez, uno. Maduro, 161. El Mundo, 456. ¡Arriba, Venezuela! ¡Arriba, Venezuela! ¡Libertad! 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 a las personas que están afuera, a la parte internacional que en Venezuela existen hombres y mujeres con sangre del marcador que corre por nuestra vida los felicito que pasen buenas noches y que Dios me lo bendiga a todos para un total 971 votos para Nicolás Maduro Moro Edmundo González Urrutia quiero tener el placer de decirlo en la voz de una mujer en la voz de una mujer porque el triunfo fue de las mujeres en todo el país representado por María Corina Machado en este solo centro 2018 en la voz de una mujer pues lo que está a la vista no necesita anteojos para verse y entre cielo y tierra no hay nada oculto por lo tanto les voy a aconsejar señores chavistas de que ustedes tienen que reconocer que ustedes cometieron un delito muy grande bueno ustedes los arrastrados no sus líderes y sus patrones y sus emperadores porque aquí se habla mucho del imperio pero no hay más emperador que Nicolás Maduro que te quiere a ti tener por ahí arrastradito por una simple bolsa de clave por 130 bolívares al mes y por un viva la patria leales siempre traidores nunca pues déjame decirte que te veo muy mal muy mal con mi gorbojo te veo super mal porque ya me gustaría a mí verlos a todos ustedes el día porque por negociaciones mi amor olvídense del tango que Gardel murió porque ustedes saben que Maduro es un mentiroso un arrastrado un vagabundo que al final nunca cumple y les voy a decir una cosa Maduro se ha cagado mucho en el alma de los Estados Unidos le dieron los narcos sobrinos le entregaron a le rebajaron las sanciones y con todo eso en agosto recibió millones y millones y millones de dólares de unas ventas que el gobierno venezolano le hizo a Estados Unidos Estados Unidos mi amor se la está dejando meter bien doblada por Maduro pero no solo que Estados Unidos también está jugando al me tienes hasta la cornilla y ya estoy hasta aquí de ti no sé amanecerá y veremos esto ha sido todo de momento con el gorbojo y a ustedes mis seguidores hermosos pues nos vemos